Bueno, seguimos entonces, luego de la presentación de la lección de hoy, con la primera parte. Le decíamos con la profesora Branca recién que la clase va a estar estructurada en tres partes. Y en esta primera parte, bueno, dos a cargo mío, y en esta primera parte voy a trabajar sobre el apartado introductorio, sin título en el capítulo, y el primer apartado del capítulo, que tiene que ver con el escepticismo acerca del yo, o lo que ellos llaman, el gala y el sabio, ¿no es cierto?, llaman la teoría, la doctrina del no yo, doctrinas del no yo. Lo interesante de lo que me parece, ¿no es cierto?, de este capítulo es que logran conectar bastante bien posiciones muy tradicionales, muy ortodoxas, si se quiere, filosóficas, acerca del yo, ¿sí?, con avances o desarrollos muy recientes, en particular propiciados de alguna manera o, digamos, sustentados por descubrimientos recientes en neurociencias, ¿sí?, y por eso le llaman también neuroescepticismo, el apartado se titula así, neuroescepticismo, porque, bueno, una versión reciente tiene que ver con descubrimiento en torno de cómo funciona el cerebro y por qué no habría algo así como un yo. Como para conectar el tema sobre el yo o la persona con otros capítulos que ya hemos desarrollado, o sea, hay muchas, múltiples conexiones de este tema respecto de otros, particularmente me parece a mí respecto del capítulo acción y agencia, porque obviamente, digamos, si decimos que yo fui responsable de una determinada acción, yo soy el agente de eso, estamos de alguna manera suponiendo que hay algo detrás de esa agencia, algo detrás de esa responsabilidad que es una persona o un yo, ¿sí? Luego, muy fuertemente, muy particularmente, se conecta con el primerísimo capítulo que hemos trabajado de este libro, del libro de Galar y Sabi, que es el capítulo en torno de la relación entre conciencia y autoconciencia, ¿sí?, y por qué se conecta muy especialmente con ese capítulo, porque en definitiva los autores van a criticar el escepticismo es el yo y caracterizar de modo positivo, ¿sí?, una noción del yo apelando a la noción de autoconciencia pre-reflexiva, ¿sí?, que es la que justamente detallan, caracterizan en ese capítulo 3 o 4, si no recuerdo mal, bueno, en definitiva el capítulo sobre conciencia y autoconciencia, ¿sí?, y de nuevo el concepto central de autoconciencia pre-reflexiva, ahí es donde, digamos, apelando a ese concepto es como ellos van a dar respuesta al problema del yo, de nuevo, les repito, una respuesta positiva, es decir, ellos sí entienden que hay algo para decir que, digamos, no son escépticos acerca del yo, entienden que hay una manera interesante de pensar acerca del yo y tiene que ver con el concepto de autoconciencia pre-reflexiva. Bueno, entonces, siguiendo con el desarrollo ya del capítulo, lo primero que nos plantean los autores, algo muy relevante, que es que no hay consenso en torno del yo, ni en la comunidad filosófica, ni siquiera tampoco, digo, en la comunidad científica, respecto de dos puntos fundamentales, que es, en primer lugar, el aspecto de la existencia de algo así como yo, del estatus, digamos, real o no, de algo que podamos caracterizar como yo, como una persona, ¿sí? En particular, en la comunidad científica, hay, bueno, una, diversas líneas, digamos, de pensamiento y de investigación que tienden a negar la existencia de un yo o de algo detrás de un yo, de una persona. Y por otra parte, en la comunidad filosófica, más atenta a las cuestiones conceptuales, ¿no es cierto?, hay diferentes concepciones o, sí, posiciones en torno de cómo debemos entenderlo al yo. Una cosa es negar su existencia o aceptarla, ¿sí?, y otra cosa es cómo es que lo entendemos, de cómo es que conseguimos la idea de yo. Una cosa más que habría que decir es que, más allá de esta diversidad de concepciones, digo, más allá de que haya una diversidad de concepciones en torno de cómo entendemos el yo, de qué es el yo, ¿sí?, el punto importante es ver en qué medidas se complementan o no, si es que están describiendo esas diferentes concepciones, aspectos diferentes de un mismo fenómeno, ¿sí?, o si se trata de concepciones encontradas, ¿sí?, discrepantes, ¿sí?, y en ese sentido en pugna, en disputa. Lo que, para adelantarle un poco al final de la película, por lo menos la película que me toca contarle yo, me toca contarle a mí, lo que van a decir es que van a aceptar dos de esas nociones de lo que es yo, vamos a ver, le adelanto tres concepciones de lo que es el yo, ¿sí?, como un polo de identidad pura, una concepción, la primera, como el yo entendido como un polo de identidad pura, es una concepción muy ya tradicional, digamos, que tiene que ver con la filosofía continental, particularmente con la posición del conocido filósofo Immanuel Kant, esa sí la niegan, ¿sí?, esa versión, esa concepción de lo que es el yo sí es negada claramente, pero luego aceptan dos versiones, dos concepciones de lo que es el yo, el yo, digamos, la idea de un yo narrativo, ¿sí?, como una construcción que es viabilizada por el lenguaje, ¿sí?, una suerte de, sí, el yo que tiene que ver con el modo en que yo me cuento, en que yo relato mi propia vida, ¿sí?, y esta sería el yo como una construcción narrativa, les digo, la aceptan esa concepción, entienden que sí tiene asidero, que sí hay algo allí, pero solamente supeditada, sí, sobre la base de eso, solamente tenemos esa versión del yo sobre la base de la versión, la concepción, digamos, del yo que para ellos es fundamental, ¿sí?, que es la idea de un yo experiencial, ¿sí?, que llaman el yo como una dimensión experiencial, que de nuevo tiene que ver con el análisis fenomenológico, de la estructura de la propia conciencia, o de la conciencia humana, digamos, análisis, que como les digo, digamos, de alguna manera la respuesta ahí, detrás de esa manera de entender el yo, es la noción de autoconciencia reflexiva, reflexiva, disculpen, que ya hemos trabajado en el capítulo 3 o 4, de nuevo, no me acuerdo. Bueno, sí, ahora sí, podemos pasar a lo que es el problema de determinar si es que hay algo así como el yo, es decir, en particular estamos haciendo frente a un conjunto de filósofos y científicos también, que, de hecho, sobre todo científicos también, que niegan la existencia del yo, ¿sí?, esas versiones más científicas es las que vamos a ver al final de este video, pero comienzan relatando los autores el comienzo de las ideas escépticas acerca del yo, ¿sí? Y, de nuevo, esto es, que niegan la existencia del yo. Retrotraen estas posiciones hasta la filosofía humiana de David Hume, que es un filósofo que ya hemos mencionado en diversas ocasiones a lo largo del curso, filósofo escocés del siglo XVIII, que, en definitiva, entiende que ellos presentó la primera posición, o, por lo menos, en las versiones modernas, en las versiones que todavía discutimos hoy, la primera, de nuevo, versión escéptica, la posición escéptica en torno del yo. ¿Cuál es la idea, digamos, de Hume? La idea es que el yo no tiene ninguna realidad experiencial, es decir, si yo hago una introspección o me miro, digamos, observo, analizo el flujo de mi propia conciencia, no, justamente, lo que tengo es una sucesión, ¿sí?, de experiencias, vivencias, ¿sí?, sensaciones, pero que no se le pueden, digamos, detrás de ese flujo de la conciencia, ¿sí?, no hay nada más, ¿sí?, lo único que tengo es, de nuevo, secuencia de experiencias, ¿sí?, me tomé una taza de café, me dio sueño, bueno, etc., etc., me gustó la película o no, lo que sea, lo que estemos haciendo, pero detrás de eso, al analizar, ¿sí?, la propia conciencia, Hume dice, no podemos encontrar nada como un yo, ¿sí? Entonces, al describir el contenido de la propia conciencia, lo único que podemos, efectivamente, ver o, digamos, aprender, con H, es una sucesión, de alguna manera, inconexa de experiencias, ¿sí?, y nada más que eso, ¿sí?, en ese sentido, la idea de yo, o la idea de persona, aplicada a todos nosotros, digamos, cuando decimos yo, me refiero a cada cual se referirá a su propio, a su propio sí mismo, a aquello que lo hace la misma persona a lo largo de toda su vida, ¿sí?, no hay nada allí, ¿está bien?, es, en ese sentido, nos dice Hume, un mero recurso lingüístico, un mero constructo lingüístico, y para ponerlo, digamos, en otro término, un mero producto de la reflexión, ¿sí?, así como yo puedo pensar, digamos, imaginar realidades posibles en las que, qué sé yo, yo camino con las manos y saludo con los pies o lo que quieran, digamos, que la luna sea cuadrada y roja y, bueno, en fin, lo que quieran, ¿sí?, es un producto imaginario, un producto de la imaginación humana y no tienen un asidero, ¿sí?, en el mundo, no es real, básicamente. Ahora bien, uno podría pensar, esa es básicamente la concepción huneana, uno podría pensar que la fenomenología, siendo una tradición filosófica muy diferente de lo que es la filosofía moderna de Hume, o la filosofía de Tirista de Hume, pero bueno, toda la filosofía moderna, digamos, todavía no existía, digamos, la fenomenología, entonces estamos hablando de tradiciones filosóficas muy diferentes, uno podría pensar que la fenomenología se aleja de esto, ¿sí?, se aleja de un escepticismo acerca del yo, pero justamente nos van a decir, Gallagher y Sabi, que no está así, que dentro de la misma fenomenología ha habido también posiciones que han, de la misma manera que Hume, negado la existencia del yo. De hecho, el mismo fundador de la fenomenología, Husserl, en su, lo llamamos el primer Husserl, en sus primeros trabajos, en sus primeras obras, en este caso las investigaciones lógicas, en sus primeras obras, ha ofrecido, digamos, las razones para negar la existencia del yo, lo que se denomina, disculpen, una teoría no egológica del yo, egológica por ego, por yo, ¿sí?, de la conciencia, una, disculpen, lo dije mal, una teoría no egológica de la conciencia, ¿sí?, es decir, una teoría de la conciencia que dispensa, es decir, hace, digamos, dispensa, digamos, no descarta el concepto de yo, ¿sí? Lo que va a decir Husserl, ¿sí?, es que yo, de nuevo, no niego que haya experiencia, no niego que yo tenga esta misma sucesión de experiencias, de vivencias, de sensaciones, pero sí lo que niego es que estas vivencias le pertenezcan a algo o a alguien, ¿sí?, un yo, a lo que aúne, digamos, ¿sí?, todas esas experiencias. Entonces, yo tengo toda esta sucesión de experiencias, pero no puedo atribuírselas, no son propiedades o estados de alguna cosa o de algún alguien, justamente, ¿sí? De la misma manera, Sartre también, otro gran fenomenólogo, es uno de los más reconocidos fenomenólogos del siglo XX, también ha negado la existencia del yo, también ha tenido, de la misma manera que Husserl, un periodo de su producción en el que lo ha negado, porque vale la pena aclarar, abro un paréntesis, que tanto Husserl como Sartre, luego, digamos, cambian su posición y abandonan este escepticismo acerca del yo, o estas doctrinas del no yo, y, bueno, efectivamente entienden que sí hay algún asidero, digamos, en la idea del yo, algo que tiene validez tanto filosófica como, bueno, en realidad el caso de la fenomenología, el caso de Sartre y Husserl, no se define tanto en torno de su función dentro de teorías científicas, pero de todas maneras cambian su posición esceptica respecto del yo. Le decía Sartre, hace una vueltita de tuerca, digamos, a lo que planteaba Husserl, lo que le comentaba recién, diciendo que el yo solamente aparece cuando yo me pongo a reflexionar acerca de mis experiencias, cuando yo estoy absorto en una experiencia, sea lo que sea que estoy haciendo, de nuevo viendo una película, o, no sé, imaginando algo, soñando acerca de futuros posibles, qué sé yo, planificando la vacación, en lo que quieran, sorbiendo una taza de, tomando una taza de café, o oliendo unas rosas, lo que quieran, yo, al estar absorto, justamente lo que está tratando de decir Sartre, no figura, no aparece en un análisis de la propia conciencia, no aparece el yo, no aparece nada así como un yo, solo aparece cuando yo reflexiono acerca de mis experiencias, entonces aparece algo así como el yo, como objeto de mis experiencias, como si yo estoy reflexionando acerca de cómo me impacta a mí el sabor, de cómo aprecio yo o no el sabor del chocolate, el aroma del café. Estas serían, digamos, las dos posiciones dentro de la fenomenología que niegan la existencia del yo, que son escépticas acerca de la existencia del yo. Ahora, hemos pasado del siglo XVIII, los fenomenólogos del siglo Husser y Sartre, del siglo XX, y luego, ya a fines del siglo XX, y entrado ya a este siglo, tenemos la posición, obviamente reciente, de Metzinger, que ya está entre, bueno, un filósofo de la neurociencia, digamos, está muy embebido de las teorías actuales, o bueno, de la investigación contemporánea en torno al cerebro, y propone una perspectiva sustentada sobre la investigación reciente en neurociencia, es escéptica respecto del yo, por eso le llaman los autores, bueno, en realidad propio Metzinger se autodenomina, define su posición como un neuroescepticismo, un escepticismo acerca del yo sustentado en bases neurocientíficas, sobre la base de lo que sabemos acerca de cómo funciona el cerebro. Una cosa importante para decir acerca de un comentario preliminar, antes de describir un poco la posición de Metzinger, es que asume una posición cientificista acerca de lo que es real. Recuerden, en algún momento hablamos, ya creo que en uno de mis videos justamente, de lo que yo tuve que filmar, hablé sobre cientificismo, y un poco la idea de que, de alguna manera, el juicio último acerca de la realidad de lo que sea, de cualquier cosa que exista en este mundo, es de la ciencia, ¿sí? La ciencia determinará si los agujeros negros existen, si la teoría de cuerda, bueno, los agujeros negros existen, pero si la teoría de cuerda, en fin, tiene asidero o no, y el punto es que algo tiene estatus real, tiene realidad, se corresponde con algo ahí en el mundo, en la medida en que sea más o menos coherente con las teorías científicas, o sea, sí, puede volverse parte de las teorías aceptadas hoy en ciencias. La idea es que algo es real, tiene el carácter de real, encaja en nuestra visión científica del mundo. Es decir, una idea, realmente un criterio muy cientificista acerca de lo que es real y lo que no. Ese es el supuesto de base de Metzinger, ¿sí? Y, bueno, el siguiente paso ya se lo imaginan, al estudiar las ciencias pertinentes a las preguntas acerca del yo, que según Metzinger son las neurociencias, podemos decir que el concepto de yo es un concepto dispensable. ¿Qué significa dispensable? Que no hace falta, no es necesario, es espurio, es redundante, ¿sí? No tiene ninguna, podemos mirarlo así, no tiene ninguna función explicativa. Creo que ese, de hecho, es la, sí, es la formulación del texto que tiene ahí. Digamos, si nosotros analizamos las teorías actuales en neurociencia, ¿sí? El concepto de yo no hace nada, digamos, no nos aporta nada, no nos brinda ninguna ventaja explicativa, por lo menos de modo claro, ¿sí? Ahora bien, en un sentido más propositivo, en un sentido más positivo, esa es la parte negativa, digamos, bajo la concepción cientificista, lo que hace que algo sea real. Esta es la parte, como les digo, más bien negativa, pero la parte positiva, entonces podemos explicar por qué tenemos esta tendencia a creer en que somos una persona y tenemos algo así como coherente, unificado, ¿sí? Que atraviesa todo el tiempo en el que estamos sobre esta tierra, ¿sí? El yo o la persona. Los, los, no, la autora no, Metzinger nos da una visión un poco más positiva acerca de por qué pasa lo que pasa, por qué creemos esto, y básicamente se trata de una actividad, ¿sí? La idea de yo es parte de la actividad propia de modelado que genera el cerebro, así como el cerebro modela, digamos, la realidad en la percepción, por ejemplo, o al imaginar algo, o bueno, lo que quieran, digamos, al atender, al recordar lo que quieran, el cerebro genera representaciones acerca del mundo, pasado, futuro, que es una imaginación o una proyección, o actual, si estamos hablando de percepción, bueno, la idea de yo también es parte de esa actividad de modelado, pero en este caso de automodelado. De alguna manera el cerebro estaría modelando, estaría representando aspectos de su propia actividad, ¿sí? Y nosotros creemos que eso, en eso constituye el yo, pero en realidad nos tiene, en definitiva no es nada más que una ficción producto del cerebro, ¿sí? Es una suerte de, sí, y de un autoengaño. La idea de Medellín es que no es nada más que una ilusión inducida por la actividad de nuestro cerebro. Bueno, hasta aquí sería la parte sobre la falta de consenso, lo que, al comienzo, la falta de consenso en torno del concepto de yo y de su existencia, ¿sí? Y traté de describir un poco las variantes filosóficas y más científicos, más cercanas a la investigación neurocientífica en torno del yo, ¿no? El escepticismo en torno del yo. Y ahora, a continuación, vamos a trabajar sobre tres nociones, tres concepciones acerca de lo que es el yo. Porque un poco la crítica de Galera de Sabi es que, ¿cómo vamos a determinar? Vamos a decirlo de otra manera. Uno, para poder negar la existencia del yo, ¿sí? Siempre está suponiendo alguna determinada concepción, una manera de entender qué es el yo, ¿sí? Entonces dice, párenme un poco, vamos a ver primero qué entendemos, qué se ha visto, qué se ha entendido en la historia de la filosofía y la ciencia por yo, y luego para poder luego decir si es que efectivamente tenemos algo así como el yo. Si efectivamente esta respuesta, esta pregunta acerca de la existencia del yo, podemos darle una respuesta afirmativa o negativa. Pasamos a lo siguiente.